El momento de dar una mano también, aún poniendo la cabeza, pero esto es así, Mariano, desde el fútbol, y yo lo vi así en ese momento y no me interesó. Lo vi es distinto, es distinto porque es otra circunstancia, pues arrancó una pretemporada y hay otro proyecto. Sí, aparte lo bueno que tiene esto, porque sinceramente no todos los directivos de los clubes se animan a empezar de cero con alguien que empieza relativamente de cero. Así que esto es muy bueno también la confianza que te da Banfield, ¿no? Sí, sí, yo soy agradecido a esa confianza y espero retribuirla, pero no, la voy a retribuir con trabajo y con resultados, eso sí lo esperamos. Pero sí con mucho trabajo y con humildad y honestidad, que es lo que tuvimos siempre. ¿Y cómo se van a manejar con Camps? ¿Cómo va a ser el trabajo para empezar a conocerlos, para empezar a delinearnos nosotros a ustedes, al margen de lo que veamos en la cancha, Sebastián? No, voy a trabajar como trabajé en Sabrenzo, seguramente se sumará más gente, está Gustavo Campañolo, que va a trabajar con los arqueros y también dando una mano en la parte táctica. Y yo soy de los que piensan que muchas voces es buena, siempre teniendo la decisión última, pero escuchando a todo el mundo y con la cabeza abierta, ¿no? Para aprender y para seguir creciendo, ¿no? ¿En algún momento dudaste de si eras el gran candidato o el único candidato? Porque hoy hablábamos con Porter en el programa del mediodía, que se había sumado en el medio, en el ambiente, que allá se reunía, que no se reunía, aparentemente Porter, no, aparentemente Porter nos dijo, la verdad que no, teníamos todos ya palabrados con Vendes, no hubo, no había otra alternativa. ¿Vos lo viviste así, de esta forma, o en algún momento dijiste, empezaste a dudar, che, no estarán charlando con otros, las expectativas? No, no dudé, no, Mariano, no, porque hablé con Carlos y él desde un principio me dijo su intención y fueron pocas reuniones, la realidad. Así que no dudé, no dudé, yo sabía más o menos cómo iban las cosas, pero después entiendo que también hay mucho de esto del fútbol, ¿no? Y de cosas que pasan en el medio, pero yo me sentí ajeno todo el tiempo a estas cosas. No sé cuál es, no sé si relacionarlo es casualidad o qué, ahora cuánto de Vélez, eh, dirigiendo, y se ve que, yo imagino que te sentís un hombre de Vélez, supongo, ¿no? Sí, yo crecí en el club, sí. Mirá, Mariano, no se puede tampoco hacer dentro de cuatro clubes y esto está clarísimo, ¿no? No, porque aparte te veo a vos, este, el flaco Gareca tuvo su historia también en el club, hoy es el técnico, el turco acaba de tener esto en Godoy Cruz, eh, no sé, me pongo a pensar y me va a salir alguno más. Trota, ya es técnico. No, 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 pero son ustedes los que están dando vuelta, los felicito, no sé qué escuela tendrá Vélez, qué aprendizaje, pero hay algo, una magia tiene eso, eh. No, yo creo que, Mariano, vos sabés que la escuela es la del trabajo, en definitiva, fue lo que hizo el club siempre, y uno trata de volcarlo con lo que aprendió, con muchos técnicos de turco, muy buenos, muchos y muy buenos, por suerte, y tratar de volcar al jugador y darle las armas para que llegue el partido y estén lo mejor posible. Eso, en definitiva, era la labor del técnico, a mi entender, ¿no? ¿Pensaste en Bieler? Mirá, yo en nombre propio no pienso, Mariano, porque vos entenderás que es prematuro y recién estamos pensando, sí, sí, hay posiciones que hay que reforzar y lo estamos hablando todo el tiempo. Bueno, cambio, cambio de frente, entonces. ¿Arbiti lo vas a retener lo más que puedas o sabés que se va a quedar? No, yo sé que se va a quedar. Y estoy, es decir, esto, sé de fútbol, ¿no? Estoy casi seguro que se va a quedar y, y, sobre todo, porque es importantísimo y es, es, me parece, es el líder futbolístico del equipo, ¿no? Ya sabés todo lo interno, lo que pasa, cómo están los contratos, cómo está todo, ya tenés idea cómo viene el movimiento, ya te interiorizaste. Sí, sí, claro, sí. Bien, bien. Bueno, Sebastián, éxitos de corazón, que te vaya realmente muy bien. Te agradezco mucho y agradezco a la gente, muchas gracias. Que pases bien, ahí está. Gracias, Mariano, un abrazo. Un abrazo grande, Sebastián.